Talina Fernández sabía que se reencontraría con su hija Mariana. Aunque por años intentó poner en alto su memoria, el dolor de su ausencia siempre estuvo presente. Talina vivió la peor de las pérdidas. Su hija Mariana murió en 2005 a causa de un ataque al corazón, dejando una herida imborrable para toda su familia. Su hija era todo para ella. Talina decía que era la luz de sus ojos y eran muy unidas. Incluso frente a las cámaras se notaba la increíble conexión entre madre e hija. Yo la tuve 39 y fue el tesoro de mi vida. Cuando Mariana se fue, Talina creyó que no podría soportarlo. Cuando se murió mi hija, fue darme cuenta que yo por el dolor no me había muerto. Yo creí que ese dolor no lo aguantaba nadie. Pero cuando se reportó lo que le había pasado a su hija, ella decidió no estar muy presente en el funeral y estuvo con sus nietos que aún no sabían la desgarradora noticia. Los vi quedarse huérfanos tan chiquitos, que fue un dolor triple, cuádruple, enorme. Talina sabía que la única manera que podía honrar a Mariana era intentar salir adelante, pero sobre todo, ver por los pequeños. Les cuento cómo los quería su mamá, que les cantaba. Les cuento historias de su mamá, porque Coconete tenía ocho meses cuando murió Mariana. Del dolor y de todo esto, ya no entro en ese terreno. La también conocida como la Dama del Buen Decir, tuvo que tomar la fuerza que no tenía para sobrellevar su duelo y al mismo tiempo, ver por los hijos de Mariana, que aún eran muy pequeños. Pues cuando murió, su hija no encontraba la alegría en ningún lado. No te tengo para abrazarte, para olerte a tu perfume cristal. Estás aquí, en los recuerdos. Fue en ese momento que Talina le perdió por completo el miedo a morir y dejó ver la muerte como algo malo porque ella sentía a su hija muy cerca. Yo pienso en la muerte todos los días, quizá porque se va acercando el momento, porque tengo 78 años, porque espero lo que sigue. En repetidas ocasiones, Talina confesó que con la edad que tenía, ya era casi normal pensar en sus últimos días. Lo que parecía reconfortante era que podría ver a su hija Mariana, pues el dolor de no verla de nuevo nunca se fue. Era su mayor anhelo al morir. Me voy a encontrar con mi hija, con mi madre, con mi padre, con mi abuela. No le tengo miedo a la muerte. Por la misma razón, después de más de 17 años, a finales de 2022, decidió dejar ir las cenizas de Mariana en un bosque como símbolo de que ya no veía más la muerte como algo doloroso. Talina Fernández murió a los 78 años de edad en cuidados intensivos. Su familia y amigos están completamente seguros de que por fin pudo volver a abrazar a Mariana y que volverán a estar tan unidas como lo fueron cuando ambas estaban con vida. A pesar de que Talina Fernández vivió con un dolor constante por Mariana, todos lo recordarán por el gran sentido del humor que la caracterizó y lo cariñosa que fue. Que mi mami siempre tuvo un viaje de amor. Era amor. Una persona que se despertaba para reírse, para informarse, para hacer reír a los demás, para amar y para que la amaran.